Hello y good morning para todos que me están viendo Hoy les traigo un pollín vlog Y simplemente porque hoy es un día muy productivo Me acabo de levantar la hora, me están viendo las pasas, las greñas, no importa Porque hoy vamos a tener un día súper extremadamente divertido Vamos a finalmente llegar a los 100.000 suscriptores en mi canal de YouTube Y obviamente que ustedes son parte de eso si tienen que verlo Así que si quieres gozar, reírte, cantar, no sé qué más Pues quédate y mi amor no te vayas para ningún lugar porque a mí no me da la gana que te vayas para ningún lugar No te vayas, gracias Vamos ahora a bañarnos, vamos a arreglarnos, ponemos un poco de maquillaje Y de paso también, este no es mi cuarto, se ve que este no es mi cuarto ¿Qué significa es? Así que vamos a maquillarnos porque es el día más esperado de mi vida, según yo Ya te estás dando cuenta que salí del baño, me lavé la cabeza, me afeité un poquitico Y te digo que me afeité un poquitico porque no me afeité tanto bien Porque el problema es que no me afeité dos veces a la semana porque se me irrita mucho la cara Por eso me estoy haciendo láser para que no me acerque más pelos Que perra me veo ¿Te gusta esta color? ¿Te gusta esta color? Esa no es mi maquillaje, así como me enseñan Porque Esa es muy chiquita, pero es mi maquillaje Talú, qué belleza me sobra ¿A mí? No, a mí No, no Ya subió a cien, mil, ciento uno Como ya vieron, ya llegué a los cien mil suscriptores en mi canal de YouTube Tengo que agradecértelo a todos ustedes No ha sido un camino muy fácil Ya que ustedes saben que he pasado por muchos Por los comentarios negativos Mucha gente que no acepta Muchas cosas que bueno, uno de buenas a primeras Empieza a ignorar Todos los comentarios homofóbicos Los comentarios de deberías de morirte Todo ese tipo de cosas Pero bueno, en este video no tenemos por qué hablar de esas cosas Simplemente vamos a hablar lo que es positivo Estoy un poco nervioso Es que, es que ya llegaron a cien mil suscriptores Y no sé Ya no tienen que hablar ya Cien mil suscriptores Somos cien mil personas Señores, en mi canal de YouTube Ya estoy de maquillaje y todo Cuéntenme Pues ya nos arreglamos ya Ya nos vestimos Nos pusimos lindas Me puse perra Más perra que la así Según yo Y vamos a ir a una obra de teatro hoy Y se llama oficialmente gay Y es compuesta por Alexis Bartés Y a mí me ha encantado como me queda este maquillaje hoy La cosa es muy simple La cosa es fina La cosa es muy simple y good Y el pelo que me di tremenda perra estirada Y para colmo está lloviendo Hace tremendo perro frío Y en dos minutos el pelo se me va a fristar Pero antes de ir para este día otra vez la obra Vamos a pasar por casa una amiga mía Ella se llama Ali Sánchez Tiene una niña bellísima Que se llama Sofía Bamasea Ella es una niña social media Que siempre anda rondando por todas las social media Porque es muy linda Es bellísima Usted la van a ver Ábreme Cosa linda Y tu mamá dónde está Afuera Vamos para allá Vamos Llámame con ella Dale Te puedo dar pelitos Ahí Esta casa tan bella Mírala a ella Mírala a ella Hablando Mírala a ella Mírala Mírala Cueca Cueca Mírala Y entonces después de tantos intentos Intentar grabar Mojarme todo Papel acero Papel acero Y bajarse en cada Salado Semáforo Después decidió que no Estaba estresado Y que él no podía hacerlo así Por lo tanto Está montado en mi carro por gusto Tú me querías enseñar tu carro Tampoco Sí Y no nos queda más remedio Porque vamos ahora A ella Ella Es una de las actrices Que va a estar en la obra de teatro De hoy La que vamos a ver hoy La que no sé si puedo Filtrar la cámara Para que puedan ver Un pedacito de ¿Se puede? Yo creo que lo próximo Va a ser Un día Sí Una mínima cosa Para que ustedes vean De lo que es la situación De que vamos a ver hoy En En el teatro La obra de Alexis Vardé Que ya les había comentado Entonces pues yo iba a hacer En el teatro con mi Dalia Rondón Pero Marnolia de la hoz ¿Para qué? Marnolia de la hoz Es un chiste Lo mismo Para que voy a elaborarlo Vete y elaboro el video Ya porque tienes Ya porque tienes Ya estás muy far de mí Tú lo lograste Ay El cubatón El cubatón Voy a tener que bajar Un día de esta semana Para poder grabar Con mi Dalia Rondón Porque hoy Aparte que está lloviendo El día está Mima Tú sabes Mamá ¿Qué pasa? ¿No sabes manejar? Allá está bien un VNW Que es de Un VNW Azul cielo Sí ¿Puedes verte aquí allá? ¿Tú no tienes mi opinión Con el simpatismo? No No Ay yo sí me equivoco Llevo a un gordito manejado Puede ser chispe Puede ser chispe ¿Qué ves qué? Puede ser chispe ¿Qué chispe? ¿No me puedes delinear? Güey, ¿cuánto tiempo llevas casado? Llevamos juntos cuatro años Y casados se pueden decir Que íbamos a ser dos años ya ¿Qué es lo que más te irrita de él? ¿Qué es lo que más te irrita de él? Por ejemplo Hoy que llegan los 100.000 suscriptores Ustedes fueron Testigos De cómo fue la reacción de él Porque para colmo Yo lo estaba grabando Siempre la cara de alegría de él Tomando agua ¿Tú me hiciste de grabar? Sí, yo estaba grabando esa parte Y él como que No tuvo ningún tipo de emoción Y pues Es un día muy especial para mí ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Su cuerpo? Los ojos Tengo unos ojos bonitos Lindísimos Y una boca de patico ¿Tú has visto que uno tiene labios? No tiene labios Tiene un labio chiquitito Y yo le digo que boca de patico Ven acá ¿Y tienes pensado tener niños? Quiero tener una niña con él Y un niño también ¿Y luego con él? Por supuesto, con él ¿Cómo quién más? ¿Cuando fuiste a conocer a tu suegra La primera vez? Ay, ya ya sabían de mí Ya y todo ¿Y le cae bien a tu mamá de patico? A mi mamá de patico Sí, mi mamá de patico lo adora Pero hoy estoy medio bravo con él Porque no me dio la gana No me da la gana que me irrite El diablo gusto Deberías venir al Versailles a comer algo Yo no he ido Tú puedes creerlo Yo no he ido a ese lugar Quiero darle un beso A todos los suscriptores de Pollito Tropical Esta cámara es lo máximo Es espectacular, mira el maquillaje que nos pone Mira la cara lisa Mira esa cara lisa Me encantó el video de ¡Mete! Es verdad, a mi me ha pasado Que tú llegas al gimnasio y tú dices Lo que estoy metiendo es lo que estoy metiendo Esa perra asquerosa con esos perros abdominales Fuercos Y se comen un pedacito de pan aunque sea De meterle la cabeza contra la pared y después irme Yo te digo a ti, hay gente que hacen Y me invitarle una comida y darle Chicharrones, malangas Chicharrones, chicharrones Yo le doy esta comida de perro, no importa Es como una gente en Facebook, una gente va manejando Y eso así con la cámara Así mismo Y cuando se ponen en el mismo No hablan No hablan Se ponen a cantar Se ponen a cantar, ponen la música Niña, cantá, llévate que tú cantas Raúl pone la música Se pone a cantar Niña, quien quiere escuchar la Britney Spears Yo lo di en tres y Raúl tenía cuatro seguidores viendo La mamá, el padrastro, yo y Sofía Ahí va él, mire Ahí va él, mandado y zumbado Mandado y zumbado Tiene un abrigo de leopardo Él sí, no es un abrigo Dice el padrastro cuando lo vio con el abrigo ese Que sí le iba a bailar con los Con los guaracheles reglas No comas Porque ese abrigo se lo compré yo Bien feo que está ese abrigo Mamá, no me digas eso No digas eso Tú si te pusiste uno perra Entonces a él le pusiste uno de leopardo Eso se lo quise poner él Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Hace tres años nos decían que era muy difícil Pero hoy ya llevamos tres años aquí Somos precisamente que hay uno Gracias al público de Miami Acabamos haciendo la segunda parte Gracias por depositar confianza en nosotros Por darnos el regalo más grande Que puede dar una persona Que es su tiempo A nosotros A intentar hacerles pasar un buen momento Confiamos en vuestra capacidad de promoción Ustedes son los de los promotores de la ciudad Así que la pueden poner en Twitter En el Facebook Recomendarse a la familia A los amigos Ahí, ahí Un aplauso para la señora Robertito ¿No es eso? Señores, no pude grabar dentro del teatro No pude grabar mucho Porque era prohibido Pero bueno, les grabé una cosita ahí Que ya ustedes la vieron ya Y entonces Tengo que decirles que Alexis Farté Felicidades Porque me encantó la obra Oficialmente Gay 2 Así que señores A la gente de Miami Les recomiendo Que vayan a ver Oficialmente Gay La verdad estuvo espectacular Qué manera de reírme Fue tan cubano Tan... Todos esos dichos Que nosotros decimos en Cuba Todos nos dijeron Ahora vamos a ir para otra obra De un amigo mío Que... Ay... De obras en obras Qué situación Bueno señores Ya llegamos aquí a microteatro Micro... Micro teatro Y vamos a estar viendo Una obra Que va a ser un amigo mío La obra se llama En una noche pirata Cualquiera se tapa un ojo Y vamos a estar viendo A un amigo mío Que se llama Calditos La mamá de Roberto Alejandro Están mandaditos Quimbala cumbala 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 Oye Llega a los 100.000 suscriptores en YouTube Tú no me has llamado a mí Ni para felicitarme Bueno señores Ya llegamos aquí a la casa ya Ya nos vamos a acostar Espero que hayan disfrutado Ya nos vamos a acostar Bueno ustedes vieron que al principio del día Yo estaba molesto con él Pero ya no estamos molestos Es que... Yo no estoy molestos Tú estás molestos Bueno sí Yo sí me molesté contigo Sí me molesté contigo Yo no O que no me parece que tú hayas tenido esa reacción Besó Entonces como les estaba diciendo Ya no estamos bravos Ya Bueno ya no estoy bravo con ella Porque ya se me pasó Bueno señores Espero que les haya gustado este PuyinBlog Eso lo inventé yo PuyinBlog lo inventé yo En ningún momento Dame crédito No te pertenece Dame crédito No te pertenece Preguntú Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por suscribirse a mi canal De nada Chicos ya deja la pesadilla Señores quiero agradecerle a todos ustedes de verdad de todo corazón Por suscribirse a mi canal Por ver todos mis videos Por dejarme comentarios Tengo algo bien presente siempre Que es que sin ustedes yo no soy nadie Sin ustedes yo no voy a llegar a ningún lugar No te fijes en la fotico esa mía del año de la corneta Que ahí está prendida Fíjate en mí Elabúrate en mí Y entonces de todo corazón Quiero agradecerles a todos ustedes Por estar ahí Por estar suscrito Por ver cada video mío Por dejarme los comentarios Los likes Y todas las locuras mías Esto empezó De que de uno De unos videitos en Facebook De una mínima cosa Y ya hemos llegado a hacer algo Un poco más profesional Gracias a esta persona que está al lado mío También Sumiendo Oye Mira para acá Pesado Gracias a él también Que fue la persona que me ayudó Que estuvo al lado mío Para hacerle Que esto se hiciera realidad Espero que les haya gustado Este pollín vlog Obviamente Que les va a gustar Espero que les haya gustado Este pollín vlog Que no se los olvide Que una de las metas mías Es ponerle una sonrisa En sus perras caras A todos ustedes Hashtag ¿Cómo te quedó loco? Él no tiene solución Yo voy a dormir ya Porque tengo esta perra ojera Que me llega al suelo No mi amor Voy a dormir ya Y así que nos vemos En el próximo videito Porque ya estoy Súper cansado ¿Ok? El pollín ha fluido A mi garante A mí no vamos a la Que una de las metas mías Que para el señor Señor y no te Que seré tuyo No 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 ¡Suscríbete!